compañeros y para nosotros, ¿no? O sea, llevarnos bien y igual tolerarnos, también como pues este, dejar las experiencias a diferentes lados, ¿no? O sea, que también nos basemos en que estemos mejor y pongamos más atención en nuestras vidas diarias, ¿no? O sea, no nada más ahorita aquí que nosotros queremos sobriedad, sino también allá afuera tener más conciencia de que vamos a perder más familia y a lo mejor hasta más físico y mentalmente, ¿no? De nosotros en lo que es la drogadicción o el alcoholismo, ya que nos altera pues sentido nervioso, ¿no? Igual pues para no caer en depresión, que es lo primero que nos ayuda a que nosotros seamos depresivos y seamos maleducados o ingobernables. Eso es todo, amigos, este es mi punto de vista. Hoy nos ponemos de manteles largos, ya que nos viene a transmitir el mensaje el grupo hermano Una Nueva Vida Nezahualpilli, con la participación de la madrina Jessica G. y el padrinazo Gerardo F., alias El Guasón, que nos vienen a compartir hoy el tema Fortaleza del deseo, compañeros. Espero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.